Hay una energía que va a ser en el calor del ciclismo de la policía En el suelo azul, en el beso, en el sabor de mi asistencia Con el sol, yo, mi corazón, y en la esperanza, yo, como a Dios, el sol Y que es para dar nuestra fuerza